En sueño Encantos, recuerdos dulces del amor Que eternamente yo sufríe Dentro del alma para ti Evoco la luna hermosa que te dio Tus ojos, la noche aquella que inspiró Tu amor en sueño Clic clic de copa de champaña Que enriagan loca mi pasión Que encienden fuego en mi querer Llevan dentro un nuevo amor 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 Tus ojos, la noche aquella que inspiró Tu amor en sueño Clic clic de copa de champaña Que entreagan loca mi pasión Que encienden fuego en mi querer Que llevan dentro un nuevo amor Amor Amor